Personal adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por delitos sexuales. Esta diligencia se adelantó mediante labores de patrullaje, registro y control en la calle 5 con carrera novena del barrio San José del Corregimiento de San Roque, lo cual permitió la captura de Eilber José Suárez Brito, de 32 años de edad, a quien se le hace saber la orden vigente emitida en su contra bajo el cumplimiento a la decisión de su detención. Este fallo es emitido y expedido por el Juzgado Promisco Municipal del municipio de Pailitas. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como capturado y posteriormente es dejado a disposición de las autoridades solicitantes.